Tú eres grande Señor Tú eres grande en verdad No como el hombre en su imaginación Sino como eres en realidad Tú eres grande Señor Tú eres grande Señor Abre mi mente Por lo que tendré Tu sabia razón Abre mi mente Por lo que tendré Tu sabia razón Tu amor es grande Señor Tu amor es grande en verdad Y no hay nada comparable a tu amor Ni ayer, ni hoy, ni jamás Tú eres grande en verdad Tú eres grande Señor Abre mi mente Por lo que tendré Tu sabia razón Tú eres grande Señor Tú eres grande Señor